¡Suscríbete! Ahora mismo quisiera verte, no sé llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer Un calentoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Viste Dios mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, me lloró mal, se creó en ti A Dios le pido por sus bendiciones, por que podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré El milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada, es la primer vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mí El milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Desde Dios mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, me lloró mal, se creó en ti Sé que el milagro se te da, es el milagro del amor El milagro hermoso es el que nos rodea, es el milagro hermoso es el que nos rodea ¡Gracias!